Música 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 Eh, los primeros caballeros al taxi. ¿Por ahí? Por ahí arriba. Por ahí arriba. ¿Vale? ¿Aquí arriba de tu? Ahí arriba de tu. ¿Vale? No, ahí arriba más arriba. Allí más arriba. ¡No! Ahí en los blancos más. Vale, ahí abajo. Yo quiero ahí. ¿Vale? ¿Vale? Ahí abajo... ¿Vale...? ¿Vale? ¿Y ahí abajo? ¿Vale a la? ¡Ale la. ¡Ale! ¡Ale! ¡Felicين! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale en el Mahía. ¿Vale? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!